Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera parte de este nuevo noticiero ciclista. Al llevar casi un mes sin subir un vídeo de estos, las noticias se han ido acumulando una tras otra, por lo que he considerado que sería apropiado dividir el noticiero en dos vídeos, para que así queden mejor distribuidas todas las noticias y rumores, que no son pocos. En este primer vídeo comentaremos todas las novedades alrededor de los equipos, como el Sudal Quickstep, y haremos un repaso del mercado ciclista, con todos los rumores, fichajes y renovaciones que se han ido dando desde el 19 de junio. Ya en la segunda parte de este noticiero ciclista, que se subirá en un par de días, hablaremos de algún que otro ciclista en particular, como Valverde o Bernal, de las carreras y el calendario, con noticias de las grandes vueltas, cancelaciones de carreras y demás, y daremos las últimas novedades en cuanto a ciclocross y ciclismo femenino. Así que, ¡vamos para allá! Empezamos con el apartado de equipos y con la presentación del proyecto para 2023 del Quickstep, que tuvo lugar el día de descanso en el Tour, 11 de julio. Para el año que viene, Lefebvre contará con un nuevo patrocinador principal, Sudal, copatrocinador actual del equipo de la Lotería Belga, El Loto. Esta será la nueva equipación que llevarán sus ciclistas, las hay más bonitas, seamos honestos. Este nuevo acuerdo hará que el equipo pase a ser conocido como Sudal Quickstep durante los próximos cinco años, y se estima que el presupuesto sea de 20 millones anuales, un poco superior al previo. Sudal tenía un gran interés en poder mostrarse en las grandes vueltas por etapas y como patrocinador principal, cuestiones que no eran posibles con el Loto. Y el mismo día que se presentó el Sudal Quickstep, Lefebvre soltó un bombazo, pero ya lo comentaremos en el apartado del mercado ciclista. Y otro equipo que podría tener un nuevo patrocinador para el año que viene, sería el B&B Hotels. Llegó en Pinot, manager de la escuadra, anunció el primer día del Tour que estaba muy cerca de firmar un acuerdo con un patrocinador muy grande, que le ofrecería un presupuesto anual de unos 19 millones según los rumores, a la altura de los top del World Tour, y que este patrocinador querría tener también un equipo femenino. También tenemos la noticia de que Valois Insurance, patrocinador actual del Sport Blunder en Valois, ha renovado su acuerdo de patrocinio para los dos próximos años. Esto garantiza el futuro a corto plazo del equipo, que seguro seguirá llevando algún que otro belga al World Tour tras desarrollarse en la escuadra, como Yves Lampard, Sting the Boulder, Campenaires o Van Marke, entre otros. Y avanzando ahora a los filiales de los equipos World Tour, el Loto Sudal Development Team anunció que la próxima temporada dará el paso a la categoría continental, pues hasta el momento operaba a nivel de club, nada más. Esto facilitará el desarrollo de sus corredores y su promoción al primer equipo, pues podrán probarse en carreras de nivel 1.1 y 1.pro con los mayores. Y también se ha leído noticia de que, a partir del año que viene, el Intermarché o Antigo Bird también tendrá su propio equipo filial de nivel continental. El director deportivo de este nuevo equipo será Kevin van Melsen, que anunció su retirada de ciclismo profesional, en el que llevaba desde 2009 con la estructura que hoy en día es el Wanti, el Intermarché. Este nuevo equipo ofrecerá oportunidades a unos 15 ciclistas del panorama belga e internacional. Otro anuncio muy interesante es el de la creación de la Academia de Ciclismo INEOS, Eliud Kipchoge, en el centro de entrenamiento del atleta en Kaptagat, Kenia. El equipo ciclista será apoyado por su patrocinador, INEOS, la Federación Kenyata de Ciclismo y Kipchoge en esta nueva iniciativa, que será dirigida por Valentine Trow, y con la que aspiran a desarrollar el ciclismo en África y a descubrir nuevos talentos que permanecen ocultos. Y vamos con temas de dopaje, pues varios managers y directores de equipo World Tour anunciaron que sus equipos estarían dispuestos a realizar análisis de sangre justo antes y justo al finalizar cada etapa y carrera, e instan a la UCI y a la Agencia Mundial Antidopaje a instalar esta propuesta como nueva normativa. Estos directores serían, según lo conocido hasta el momento, Iwan Speckenbrick, del DSM, Richard Pluege, del Jumbo Visma y Jonathan Botters, del IEF Education. Y atención, porque el 12 de julio, la ITA, la Agencia Internacional de Pruebas, que realiza las pruebas antidoping a petición de la UCI, afirmó que este tipo de pruebas ya se han introducido como parte del programa y que podrían aplicarse en cualquier momento en este tour o en otras competencias. La razón de todo esto sería el método de dopaje sanguíneo empleado por los implicados en la operación Aderlas, con el que el doctor Mark Schmidt inyectaba sangre a sus atletas de varias disciplinas, incluyendo el ciclismo, justo antes de una competición y se la drenaba al finalizarla, por lo que este dopaje no podía ser detectado por los controles antidopaje impuestos hasta el momento. Además, los 18 equipos World Tour se comprometieron, gracias a Richard Pluege, también presidente de la Asociación de Equipos, a aumentar la financiación anual que otorgan a la lucha contra el dopaje, de 80.000 a 220.000 euros anuales. Y acabamos este apartado de noticias de equipos con una información que transmitió Javier Ares en su canal de YouTube. El afamado periodista deportivo aseguró que los equipos que están en peligro de descenso para el trienio 2023-2025, como el Loto, Israel, Movistar o Bike Exchange, están tratando de que la UCI suspenda el sistema de ascenso y descenso, pues sus ciclistas y su participación en algunas carreras se han visto claramente afectados por el COVID. Pero la UCI no dio su brazo a torcer, y el sistema se mantendrá. Y pasamos ahora con el apartado de fichajes, con la tan positiva noticia de que uno de los corredores del extinto Gazprom Rusbeló, equipo al que se le retiró la licencia por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha encontrado una nueva casa. Se trata de Alessandro Fedeli, que pasará a formar parte de las filas de Leolo Cometa hasta finales de 2023, con los que ya debutó en los campeonatos nacionales de Italia. El joven Andrea Piccolo, de 21 años, fue otro que provenía del Gazprom Rusbeló, y que hizo su debut con su nuevo equipo, el Drone Hopper Androni, en los campeonatos nacionales de Italia, en los que quedó cuarto, el último del grupo que se jugó la victoria. Piccolo firmará con el equipo de Gianni Savio hasta finales de este año. Y hablando de los campeonatos nacionales de Italia, iniciamos la serie de rumores con el ganador de los mismos, Filippo Zana, que posiblemente dará el salto al World Tour con el Bike Exchange, si es que conserva su categoría. Se rumorea que el contrato sería de dos años con opción a un tercero. Y cuidado con el siguiente rumor, pues según el diario Le Keep, Clément Champuzin abandonaría el AG2R, equipo con el que pasó a profesionales en 2020, y pasaría a engrosar las filas del Arkea Samsic para las dos próximas temporadas. Un Arkea que acaba de anunciar quienes serán sus tres becarios en estos últimos meses de temporada. Ewen Kostiou, Thun Klinghens y Pierre Thierry. Pasamos ahora con Sorenkra Andersen, que además de no entrar en el 8 elegido por el DSM para el Tour de Francia, que empieza en Dinamarca, su país natal, no continuará vinculado con el equipo tras este año. Ambas partes decidieron no entrar en negociaciones para un nuevo contrato. El destino del danés será muy posiblemente el Alpecin, que además se reforzará con Quinten Hermanns y Caden Groves, rumores que ya comentamos en el anterior noticiero. Vaya tres refuerzos para esta escuadra que no para de crecer exponencialmente cada temporada. Con el equipo que se les está quedando, no creo que vayan a echar mucho de menos a Tim Merlier. Christoph Rudhoff, manager de la escuadra, confirmó antes del Tour que Merlier abandonaría la escuadra dirección Sudal Quickstep. Seguimos con Domen Novak, actualmente en las filas del Bahrain Victorious, que según la gazeta de los sport, estaría de camino al UAE para unirse a su compatriota Tadej Pogacar a partir de 2023. Sería otro buen refuerzo de este equipo para la montaña tras lo mostrado por el eslovaco en la última semana del Giro de Italia y el Tour de Eslovenia. Y actualizando la información que transmitimos en el último noticiero sobre el noruego Alexander Christoph, en cuyo fichaje estaban interesados numerosos equipos, parece que él y uno ex ha alcanzado un acuerdo con el veterano, que firmaría tres años con la escuadra de su país. Esto les haría ganar enteros para recibir invitaciones a las mejores carreras. Pero quizás tres sean demasiados años para un ciclista de 35 que confirmó que el contrato que firmase este año sería el último. Y es muy posible que Christoph y Hermans no sean los únicos en marcharse del Intermarché, pues Andrea Pascualón, que también acaba contrato este año, ha recibido mucho interés por parte del Bahrain Victorious, un equipo claramente necesitado de sprinters. Al menos continuarán en la formación belga tres de sus corredores, Simone Petili, Boy Van Poppel y Loic Vligen, que han extendido sus contratos un añito más, hasta finales de 2023. Un fichaje interesante sería el de Eddie Dunbar, ciclista del Ineos que, según Velo News, abandonaría la todopoderosa escuadra británica al final de este año dirección Bike Exchange. De ser así, sería un buen movimiento, pues Dunbar ha tenido muy pocas oportunidades en el Ineos a pesar de los buenos resultados cosechados, compitiendo únicamente en una gran vuelta, el Giro 2019, y quedándose fuera del de este año en favor de Ben Talet. Vamos ahora con el Ineos, que tras la muy posible marcha de Carapaz al EF Education, no firmará a otra estrella del pelotón para reemplazarle, optando por seguir desarrollando a sus jóvenes talentos como Pitcock, Plapp o Rodríguez. Además, el equipo trabaja en conseguir la renovación de contrato de Adam Yates, que posiblemente sea anunciada tras este Tour de Francia. Pasamos ahora con el colombiano Fernando Gaviria, que tiene todas las papeletas de no continuar en las filas de su actual equipo, el UAE Team Emirates, con el que termina contrato. Mauro Giannetti, manager del equipo, ha confesado que, de momento, no hemos iniciado ninguna negociación. Eso es algo que veremos en los próximos meses, hablando el 18 de junio. Uno que sí va a tener muchas llamadas es el reciente ganador del Giro de Italia Sub-23, Leo Hayter. El joven británico del Hagen's Berman Axion, que entró como reserva al Giro Sub-23, acaba contrato y su actual director deportivo, Axel Merckx, ha asegurado que a su agente no le faltarán llamadas de equipos interesados. Bien acertado que estaba, pues hasta 10 equipos World Tour mostraron interés, con 4 a la cabeza. Bora, Ineos, UAE y Jumbo Visma. Y otro ciclista que termina contrato este año es Stefan Kung, que ha asegurado tener muchas ofertas y que está esperando a que la de su actual equipo, el grupama FDG, le guste o su camino continuará en otra escuadra en la que sea la prioridad, y no solo tenga libertad en el pavés, sino también para las generales de vueltas de una semana. Recordemos que quedó quinto en el último Tour de Suiza, en el que mostró cierta capacidad escaladora. Y dos que sí que van a mantenerse en el equipo en el que están actualmente son Max Pedersen y Jasper Stuyven. Ambos han decidido prorrogar su relación con el Trek Segafredo por 3 años más, hasta finales de 2025, por lo que la escuadra estadounidense se garantiza poder contar con dos corredores de primer nivel varios años más. También van a permanecer en su actual equipo, en este caso hasta el final de 2023, tres ciclistas del Bora, Patrick Gamper, Ben Swijhoff y Lenny Kamna, uno de los reyes de las escapadas, reciente ganador de etapa en el Giro y ayudante de Jay Hindley en su victoria final. Están pendientes de renovación ciclistas de la talla de Gross-Shatner y Kelderman. Continuamos con renovaciones de contrato con la de uno de los mejores ciclistas españoles, Enric Mas, que continuará en el Movistar hasta finales de 2025, tres años más en los que deberá tomar una gran responsabilidad como líder en el equipo navarro, tras la anunciada retirada de Valverde este año. Otro corredor de primer nivel que renueva con su actual escuadra es David Godoux. El francés tenía contrato con el Groupama FDG hasta 2023, pero han decidido ampliar su relación hasta finales de 2025, por lo que continuará siendo uno de los líderes del equipo francés varios años más. El Jumbo Visma tampoco se queda corto, pues confirmó antes del Tour de Francia la extensión de contrato de dos de los ciclistas que forman parte del 8 para la Ronda Gala, Thijs Benut y Nathan Van Hooydonk. El primero se ha destacado como un líder y gregario de lujo a partes iguales y prolongará su compromiso con la formación holandesa hasta finales de 2025. Mientras que el segundo ha progresado poco a poco en el equipo y se ha ganado la renovación hasta finales de 2024. Otro fichaje en el pelotón español es el de Xavier Berasategui, que tras cuatro años de amateur en el Laboral Kucha, dará el paso a profesionales con el Scalte del Euskadi para las dos próximas temporadas. Y otros dos ciclistas del pelotón amateur que han conseguido su primer contrato profesional son Emilia Ingenier y Thomas Bonnet. Ambos proceden del Venday U, equipo de desarrollo del Total Energies, equipo en el que permanecerán hasta el final de 2024 y en el que ya se aprobaron como becarios el año pasado. Uno que muy posiblemente no continúe en el pelotón World Tour el año que viene será Alex Dowsett, actualmente en las filas del Israel Premier Tech, con los que termina contrato. El contrarrelogista británico confesó que no le importaría no continuar compitiendo al máximo nivel, a pesar de que le quedan un par dañitos a alto nivel, pero la participación en otros eventos como ayudante de Elliot Kipchoge le ha hecho expandir sus miras y horizontes. Es momento de hablar del Cofidis, que durante este tour anunció la renovación hasta finales de 2024 de dos de sus mejores ciclistas, Johnny Zagirre y Guillaume Martin. El vasco tan solo había fichado para esta temporada con el equipo, que no tardó en apreciar su valor, garantizándose su permanencia hasta los 35 años. Por el otro lado, el Cofidis anunció la extensión de contrato de Martin por dos años más el día después de que tuviera que abandonar el Tour por positivo en COVID. Buena muestra simbólica de compromiso por parte del equipo francés. Y otra renovación interesante es la de Martin Tuchbeld, que terminaba contrato este año y permanecerá en el DSM su equipo actual dos años más, hasta finales de 2024. Y el bombazo tan esperado del Quickstep tras la presentación de su proyecto 2023 fue lanzado por el propio manager del equipo, Patrick Lefebvre, que aseguró que Mark Cavendish quiere continuar en el pelotón dos años más, pero que no formará parte del proyecto Sudal Quickstep para el año que viene. Cap tendrá que buscarse un equipo que le lleve al Tour para superar el récord de victorias que tiene con Mers, 34 cada uno. Quien sí continuará en la formación belga será Yves Lampard, ganador de la crono inicial del Tour, que está muy cerca de una extensión de contrato, mientras que Dries Devenins quizás se retire a final de esa temporada. Todo esto fue comunicado por el propio Patrick Lefebvre. Y finalizamos con el Quickstep con el fichaje de Martin Svreshek, un joven eslovaco de 19 años que ya estuvo con el equipo en las concentraciones de invierno y que ha corrido esta primera mitad de temporada con el Viese Carrera, un equipo continental italiano. Ahora da el paso a profesionales y está listo para desarrollarse y aprender todo lo necesario. Y terminamos el apartado del mercado ciclista con el Lotto Sudal, Lotto Destiny el año que viene, que se ha movido mucho. El equipo belga confirmó las renovaciones de Agnodely y Thomas de Ghent hasta finales de 2024, dos añitos más, como comentamos en el noticiero anterior. A estas renovaciones se unieron la tan esperada de Andreas Krohn, además de las renovaciones de Sebastián Grignard y Sylvain Moniquet. Todas estas extensiones serán hasta el final de 2024. Pero lo más interesante del equipo belga sería el posible fichaje para los dos próximos años de Arjen Levens y Mathijs Passage, dos ciclistas muy interesantes actualmente en las filas del Bingo. Y la pérdida de Steph Kras, que muy posiblemente se marche al Total Energies, equipo en el que Dries van Gestel, ganador este año en Drente y tercero en la Gante Belgen, ha renovado por dos años más. Según Head Newesblatt, Kras detuvo las conversaciones de renovación con el Lotto, por lo que su marcha parece un hecho. Este será un duro golpe para el equipo belga, pues a día de hoy, Kras es el único ciclista que tienen capaz de hacer top 20 o top 10 en las vueltas de una semana de mayor nivel, salvo quizás y muy quizás por Van Hucke, que termina contrato este año con la escuadra belga, al igual que Van Rensburg, Barbero, Kluge, Sweeney y demás. Y aquí termina la primera parte de este noticiero ciclista. En un par de días tendréis la segunda con el resto de noticias. No olvidéis dejar un like y una suscripción si os ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!